En el capítulo anterior de Liga de la Justicia Deberíamos incluir a un nuevo integrante ¿Un nuevo miembro? ¿Quién? Con este chico en su equipo, ¿para qué Superman? Hoy presentamos, Más Allá, Segunda Parte ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Superman a Liga de la Justicia Parece que de algún modo me transportaron a un planeta con un sol rojo No tengo poderes aquí Estoy captando su señal, pero no tengo audio Dejaré libre este canal e intentaré acercarme a ustedes Dejaré libre este canal y intentaré acercarme a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.